Auspicia este segmento SKF Muchas veces hemos hablado de rozamiento, como se las arreglan las ruedas de los vehículos para poder, valga la redundancia, rodar sin que se desgasten. Y usted sabe, lo hemos explicado, que eso está montado arriba de un rodamiento. Los rodamientos, que son aparatos hechos para tratar de reducir al mínimo la fricción, fricción es desgaste, fricción es calor, fricción es pérdida de energía. Entonces tratamos de cualquier manera de evitar esa fricción. Es muy común en los ejes tener algún tipo de rodamiento. La idea del rodamiento es eficiencia, tratar de que el eje se mantenga en la posición que tiene que estar, tratar de evitar que se transmitan vibraciones, bolitas, bonito, lo que fuera, que van rodando, van rodando sobre una pista y van transmitiendo carga en el punto donde se apoya. Para vehículos pesados, para la industria automotriz, los rulemanes tienen, a ver, sus problemas por cómo pueden absorber la carga. Alguna vez di un ejemplo de cómo habían nacido los rodamientos de rodillos, que para absorber cargas distribuye mejor la carga, obviamente, un rodillo que una bolita. La bolita es un punto arriba, un punto abajo. Un rodillo no, es toda una superficie arriba, una superficie abajo. O sea, reparten la carga mejor el rodillo. Y le di el ejemplo a los egipcios, ¿se acuerda? Ellos iban poniendo troncos y con eso lo podían empujar con cierta facilidad piedras de unos pesos increíbles. Ahora, imagínese la piedra de los egipcios doblando. Caramba, sería un problema porque querría deslizarse. O sea, aparece una carga para el costado si quieren hacerla doblar. Y los rodillos no sirven para ir de costado. Claro, a nadie se le ocurrió aparentemente a los egipcios que para hacer doblar podrían haber hecho un rodillo cónico. Volviendo de los egipcios a la era actual y a los camiones, en los camiones, en los vehículos pesados, no tienen que absorber carga solamente en este sentido, en el sentido vertical. También tienen que absorber carga en el sentido lateral. Esa fuerza está cargando los rodamientos. Y si fueran simplemente del tipo de cilindros, no podrían absorberla. ¿Cómo resolvemos eso? Bueno, ahí aparecen estos bichos. Pavada de rodamiento, ¿no? Rodamientos cónicos. Los rodamientos cónicos están preparados para absorber carga en el sentido normal y están preparados para absorber carga en el sentido horizontal, perpendicular. Es decir, si esto avanza en este sentido, pero está doblando, también es capaz de absorber carga en esta dirección. Y bueno, si se trata de vehículos pesados, imagínense esto para un vehículo que tenga un eje de este tamaño, imagínense las cargas que puede llegar a soportar. Esto no se puede lograr con un rodamiento de bolas. No, no puede. Tampoco con un rodamiento de cilindros. Tiene que ser necesariamente esto, rodamiento cónico. Atención, porque estos son específicamente desarrollados, diseñados principalmente para los ejes que de alguna manera tienen que absorber fuerzas distintas de la normal. O sea, no en el sentido de un avance de una rueda, sino además en este sentido. A ver, si se lo defino en términos técnicos, puramente técnicos, esto tiene una carga radial, correcto, y tiene una carga axial. Esa es la definición técnica. ¿Se entendió? Esto es un rodamiento cónico, específicamente desarrollado para vehículos pesados, vehículos de trabajo, y para algunas otras funciones específicas. A veces carro de combate, inclusive. Que igual hay que poder ver rodamientos mucho más grandes que esto en máquinas viales, por ejemplo, o en maquinaria agraria. No pueden fallar. Porque si fallan, desastre. ¿Y cómo se alcanza esta calidad? Mire, la única forma de alcanzar calidad es elaborándolo con maquinaria toda una industria que está dedicada a producir una pieza de altísima calidad, de altísima durabilidad, con tolerancias que casi no nos alcanzamos a imaginar. Y ante la menor duda o la menor evidencia de que esto está requiriendo un mantenimiento, cuando vaya a elegir y busque, busque calidad. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Autotécnica TV, videos exclusivos y la evolución del mundo automotor. Suscríbete ya.